Hola, muchas gracias. Yo aprendí esto. Esto? Gracias. Esto es muchas gracias, con las dos manos. Y esto es gracias. Después, ah, esto me encanta. Esto es como para tu nombre. Así? Para tu nombre. Y a mí me dieron nombre en lenguaje de señas, que es la L de Lenka y sobre la nariz. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Charlamela que me encanta. Episodio número 10. Antes de empezar, les recomiendo, les sugiero que le den suscribirse a este canal de YouTube si lo están viendo por ahí, si lo están viendo en Facebook. Pueden también darle me gusta a la página, dejar su comentario sobre la entrevista, siempre dentro del marco del respeto. Esto es algo que les repito muy seguido y gracias por todo el apoyo que le están dando a este podcast. Esta tarde noche, sí, porque estamos grabando en una tarde noche, tengo una invitada de lujo. Creo que no había dicho esa palabra antes, pero la voy a usar ahora para presentarla. Señoras y señores, con nosotros Lenka Nemer. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Hola, Lenka. ¿Todo tranquilo? Un gusto saludarte. Gracias por aceptar la invitación. Un honor. ¿Sabes? Es lo que te estaba diciendo. Me cuesta un poquito coincidir porque viajo harto, pero pues, qué bien estar aquí. Qué bueno. Este podcast arranca siempre con la misma pregunta. Ok. ¿Cómo estás? En este momento, bien ocupada, pero también bien como creativa, como inspirada. Así, como creativa e inspirada. Creativa e inspirada. ¿Qué te inspira? ¿Ahora? Ay, no me habían preguntado eso hace tiempo. Bueno, varias cosas. Me inspira mi sobrina que acaba de nacer. Me inspiran todas las personas y voluntarios con los que trabajo. Me inspira pensar que de verdad el universo es ilimitado y por lo tanto las posibilidades de todo lo que quiero hacer son ilimitadas. O sea, pensar en infinito me inspira. Qué bueno. Todo es infinito. Llegaste, llegaste al estudio, inmediatamente, yo al menos, hablo por mí, sentí un cambio en la energía de este lugar. Es como que... Es que le hacía falta energía femenina a tu estudio. Sí, sí, somos muchos varones. Tenemos un toque de feminidad en nuestro equipo. Lo apreciamos un montón porque es el que le da el buen gusto. Si no, esto no saldría como tiene que salir. Ahora... No, pero todos tenemos energía dual. Sí, pero vos estabas como con una energía muy... Estabas feliz. Estabas feliz. Gracias, sí. Acabo de volver de ver a una amiga, recogí vestidos, mañana me voy de viaje. Estoy tranquila. Y además que me dijiste que hoy es un día que no se repita, hasta en 166 años. Se supone que sí, porque hoy se juntan el planeta de la suerte y de los sueños para que nosotros podamos manifestar la vida que queremos tener, para que concretemos lo que queremos tener. Este programa está siendo grabado un 12 de abril, 12 de abril del 2022, para que la gente sepa. Feliz día del niño. Feliz día del niño. El niño interno que todos llevamos. Eso suena muy a cliché, pero es cierto. Es muy cierto. Todos tenemos una partecita de niño. Creo que si no la tuviéramos, no disfrutaríamos de la vida. Siempre dicen que hay que ver el mundo con inocencia para disfrutarlo. Entonces puedes ver la misma cosa mil veces y disfrutarla igual. Yo escribí hoy algo que decía, ojalá aprendamos, lo voy a tratar de parafrasear, porque no lo recuerdo de manera literal, pero decíalo así como que ojalá aprendamos a tratar a los niños con más paciencia, con más ternura, con más cariño, con un poquito de más amor. Y no hablo solamente de los niños que están ahí afuera, sino el que tenemos adentro de nosotros. A veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Sí. Hay algo que no, ni me acuerdo de dónde lo aprendí. Me acuerdo que cuando estaba viviendo en Buenos Aires, mi hermana estaba haciendo una especie de curso, workshop, taller, congreso, algo así. La que estudia, la que estudió medicina. Y llegaba frustrada porque había cosas que ella no sabía hacer. Yo le decía, te tienes que tener mucha paciencia a ti misma. Estás aprendiendo algo nuevo. Entonces no me acuerdo ni dónde lo aprendí, dónde lo leí, en algún lado lo debo haber leído, pero cuando estás haciendo algo nuevo, cuando te estás permitiendo crecer, tienes que ser muy paciente contigo. Y es como que me lo escribo de vez en cuando, así, por favor se paciente contigo, Lenka. Sí, mira, es justamente para, para agudizar un poquito sobre eso. Es como cuando hablas con un amigo. Si vos hablas con un amigo y porque cometí un error, o porque viene y te cuenta un problema, y le dices, y sos muy duro con ese amigo, o lo tratás mal, probablemente después no te quiera. No te vuelva a contar nada. O lo perdás como amigo, ¿cierto? Sí. Pero cuando nosotros cometemos un error y nos hablamos a nosotros mismos, nos tratamos mal a veces. ¿No te pasa? Re. A mí me pasa. Yo me latigueo con mis propios errores. O sea, yo me recontra latigueo con mis propios errores. Y es como que estoy meses y meses y meses dándole vueltas y vueltas y mil vueltas. A eso me voy con que deberíamos tratarnos con un poquito más de ternura. ¿A nosotros? Sí, definitivamente. Bueno, sabiendo que estás bien, sabiendo que estás bien, Lenka, yo tengo una percepción sobre vos, así como seguramente mucha gente del público que está mirando esto, ¿no? Y mi percepción fue cuando vi que fuiste la representante en el mismo universo de Bolivia, fue ¡guau! Yo veo en Lenka a una chica que ve en la corona un medio más que un objetivo en sí mismo. ¿Qué tan acertado, qué tan equivocada está mi percepción? Estás súper en lo correcto. Es que una corona vacía no significa nada. Y en algún momento lo pensé, me lo dije y lo dije a quien pude. El verdadero poder de convertirse en una figura pública, de tener un espacio para expresarse, de poder generar un canal, escuchado por muchos. Entonces, de poder tener una voz pública, ser una voz y no un eco de lo que dicen los demás, es poder trabajar por algo que esté muy cerca de tu corazón y que por lo tanto le haga mucho, le haga muy positivo, le haga bien al mundo en general. Y no necesita ser todo el mundo, pero sí puede ser el mundo. Entonces, sí, definitivamente. No. Estuve como retrasando el concurso porque yo supe que quería participar en un concurso desde que mi hermana fue Miss hasta encontrar a mi corazón en el lugar correcto. Y estaba en el lugar correcto quizá cuando más triste y frustrada me sentía por mi activismo. Entonces, ahí fue cuando dije, ah, este es el momento. ¿Por qué estabas triste con tu activismo? A principios del 2020, asesinaron a una niña en el alto. Su nombre era Esperanza. Nunca me voy a olvidar del nombre de esa niña. Y después de toda la violencia que había sufrido, tiraron el cuerpo como si fuera un papelito en la calle. Entonces, esas cosas a mí me afectan muchísimo. Me quedo mal por días. A veces me dicen, no, salud mental antes que activismo, pero no puedo. Entonces, estaba llena de rabia, frustración. Creo que todos los días puteaba, lloraba durante el primer mes del encierro de la pandemia. Entonces, me escribe, porque yo ya trabajaba como modelo, yo trabajo como modelo desde el 2014. Entonces, tenía un público relativamente consistente que había crecido en redes sociales porque yo blogueaba moda. Y me dice, Gloria Mariana me escribe y me dice, creo que podrías amplificar el impacto de lo que estás dando a conocer por medio del concurso. Animate, no tengas miedo. Y yo como que, voy a poder hablar de esto sin censura, tienes todo el respaldo que necesites. Entonces, ahí fue cuando tuve, tuvimos, por ejemplo, la primera entrevista como candidatas al Miss La Paz y nos preguntaron que por qué queríamos ser Miss La Paz. Y ahí lancé todo lo de, creo que es importante que las mujeres tengan más voz en la sociedad, que empecemos a tomar lugares en sociedad y mujeres diversas, mujeres de todos los orígenes, de todos los ingresos, mujeres de todas las etnias, mujeres de todos los colores, de todas las edades, de todas las formas. Y ahí fue, o sea, fue como mi propósito es este. Y por eso es como que decidí que podía ser una buena idea convertirme en Miss Bolivia para ayudar. Es súper interesante. Ahora, escogiste un lugar o una plataforma, Los Reinados, que normalmente, o bueno, o se perciben, no voy a hacer un juicio de valor, pero se perciben de una manera que no valora a la mujer íntegramente. Son reinados de belleza, y perciben a la mujer normalmente, o bueno, hace unos años, solamente como bella físicamente. Al menos esa era la impresión que yo tenía. Y creo que tu mensaje es mucho más holístico, o sea, es mucho más, abarca mucho más. Bueno, sí, yo creo que todo progresa hasta los valores y la moral con la sociedad. Todo va de la mano, todo se mueve, todo está en constante movimiento. Entonces, lo que tú me dices es simplemente cómo se percibe la sociedad heteropatriarcal, machista, conservadora, a través del tiempo. Entonces, mientras más conocimiento se difunde y mientras más poder se le otorga a la mujer, mientras más trabajamos para que se le otorgue poder a la mujer, yo le atribuyo este logro a otras mujeres a lo largo de la historia. Está Domitila Chungara, hay excelentes teóricos acerca de esto, por ejemplo, Sociología de la Imagen, Silvia Rivera, y muchas otras mujeres que a lo largo de la historia han dado sus vidas para que otras mujeres puedan tener su propia cédula de identidad, para que tengamos apellido, para algo tan simple como tener apellido. El voto, ¿no? El voto, que es el inicio de la participación política y dicen todavía no tenemos representación o todavía la mujer no es un líder político preponderante sobre todo en nuestro país y es que es complejo, pero ¿qué esperan si llevamos menos de 100 años en el sistema democrático y sin ofender? Es un sistema hecho por y para hombres. Entonces, incluso para que la mujer sea líder y tome un espacio, tiene que tener un liderazgo muy similar al masculino y el liderazgo femenino, el nuevo liderazgo femenino es muchas veces dejado de lado. Incluso el lenguaje corporal femenino no es tomado como lenguaje corporal del liderazgo. Es como si nos enseñaran que el lenguaje corporal válido para tener autoridad es más masculino. Exacto, que es más duro y eso ha ido cambiando conforme a la información se ha difundido, conforme a las mujeres han luchado, conforme se han ido tomando espacios de poder. Es totalmente cierto. Yo me refería al espacio de reinado, digamos, esta plataforma que te dio vos mucho tiempo fue considerado como un espacio machista. Migra. Dicen que los reinados de belleza son el áikido de la sociedad patriarcal machista. Es como muchas mujeres toman una plataforma que es percibida de una forma y la usan para otro fin. Por ejemplo, Andrea Mesa, que fue la Miss Universo del año en el que yo participé, Miss México, había desarrollado toda una ruta segura en una pequeña ciudad, en una ciudad en México como test para luego replicarla y acrecentar una ruta segura para que las mujeres dejen de desaparecer, dejen de ser raptadas para trata. Todas las mujeres con las que yo participé eran voceras y mujeres súper inteligentes y muy preparadas. Algo que destaco mucho y siempre la voy a destacar mucho es a Miss Australia que era vocera no solo en cuestiones étnico-culturales sino en representación social y así. Entonces, creo que el hecho de que los concursos ahora sí o sí tengan que ser belleza con propósito tiene que ver con cómo la sociedad migra a través del tiempo por la lucha de las mujeres para las mujeres. Qué bueno saber que en nuestro país también estamos migrando y no nos estamos quedando estancados. Estamos creciendo. El mundo se mueve por completo y hay varias cosas que me gusta ver hoy en día. Antes yo podía ver como a mis hermanas les tocaba trabajar con más hombres y ahora me encanta ver gerentes mujeres. Me encanta trabajar con mujeres. Me encanta trabajar con fotógrafas mujeres, con diseñadoras mujeres. Me gusta trabajar con ingenieros mujeres, ingenieras mujeres. Entonces. A mí también. A mí me gusta mucho que haya espacio para todo. Me gusta que haya competencia sana, pero me gustaría que haya más igualdad, o sea, más herramientas para competir de manera sana. O sea, y por sobre todas las cosas valoro trabajar con gente talentosa. Claro. Porque hay talentos en ambos géneros. Por supuesto. Pero sí, también es debatible. Es debatible. Lo que pasa es que mucha gente te dice hablemos de meritocracia, pero ¿cómo puedes hablar de meritocracia cuando el sistema está hecho para beneficiar a unos por encima de otros? No hay competencia justa, no hay meritocracia. ¿Cómo esperas que exista equidad o cómo esperas no necesitar priorizar la atención a unos por encima de otros sabiendo que unos van a acceder a educación y los otros van a tener que quedarse en casa a ayudar a sus padres o tienen que trabajar en el huerto de su familia o en la cosecha o simplemente no tienen la posibilidad porque no hay una escuela donde viven o está a mucho de distancia y sus padres simplemente no disponen de los medios o prefieren tenerlos trabajando en el campo? Entonces, mucha gente te dice debería ser meritocrático, pero no puedes hablar de meritocracia cuando no existe equidad de oportunidades. Totalmente de acuerdo. Es como, no es lo mismo pero es similar, es como juzgar a un elefante por su habilidad de trepar un árbol. Exacto. Es esto de estar, de no tener un sistema que pueda ser completamente equitativo y hay fallas de todo tipo y está diseñado para, estamos diseñados para fallar en muchas cosas. Claro. Y tenemos en muchos casos excepciones que hacen que haya esperanza más allá de las reglas. ¿Cómo fue tu participación en el Mío Universo? ¿Cómo te fue allá cuando te fuiste de viaje? Con todas estas ideas, con todos estos sueños. Pude, pude entender la sororidad. Hasta el momento la había visto en mi grupo pequeño de amigas, pero allá todas se daban mucho amor. Supongo que también es porque estás en una competencia, no es como que puedas ser cruel en una competencia. No sé si me dejo explicar. Yo siento que no puedes ser cruel en una competencia de ese tipo. De ese tipo. Para mí, por ejemplo, ¿habías visto cómo son tan distintos los pensamientos? Cuando los hombres pensamos en competencia, pensamos en lucha. O sea, pensamos en... ¿Por qué? No sé, porque así nos criaron, ¿no? O sea, cuando hablas de competir pensás en ganarle al otro. Por ejemplo, a mí me encanta el fútbol. Ya lo dije, soy así de básico, pero cuando jugás fútbol pensás en ganarle al otro. Cuando pensás en competir, a mí me gusta competir de manera leal, sin hacerle daño, pero pensás en ganarle. O sea, en mi caso, no es que fui esperando no ganar. O sea, todas se preparan mucho tiempo y hacen muchísimas cosas por ganar. Pero... ¿Dónde sentiste la sororidad? ¿Sabes? La parte que más he detestado del concurso y que siempre la voy a detestar es desfilar en bikini. Ok. Pero, María, Miss Australia, me dijo, lo único que evalúan es qué tan cómoda te sientes tú con tu cuerpo. Realmente no importa mucho tu físico y lo puedes ver de manera perfecta en las Misses Universo de los últimos años. No son chicas esqueléticas, no son chicas marcadísimas, son mujeres que tienen una vida relativamente sana, que sí, las rutinas cargadas no son muy sanas, pero la mayor parte de las chicas se entrena y come lo mejor que puede porque realmente el propósito es estar fuerte y sano, sobre todo fuerte, porque tienes demasiadas obligaciones a las cuales responder. Entonces, me dijo, tú ve y sonríe y imagínate que estás tranquila en tu casa y gózalo y lo hice y fue una de mis mejores pasadas y yo sí, o sea, yo no sentía que tenía el físico de una de mis grandes amigas del Miss Universo, Miss Costa Rica, pero me gustó y fue interesante, lo sentía ahí y era justo antes de la competencia. Yo no tenía ni idea, pero así, ni la más mínima idea, ignoraba por completo que eso era lo que evaluaba. Eso es lo que evalúan desde que, no sé si así era antes, pero sé que es lo que ahora se evalúa con la franquicia en IMG. Pero sería increíble, o sea, es increíble que la gente lo sepa, no creo que haya mucha gente que lo tenga así de claro. La mayor parte de la gente sigue creyendo que se trata del cuerazo del año 2000 o de los 90's, pero ya no, ya no, y lo puedes ver, muchas de las mises que han participado conmigo en el certamen del Miss Universo no medían 1.80, yo no mido 1.80, yo mido 1.75, eran chicas que medían 1.64, 1.60, 1.66, habían chicas muy altas también, de todos los colores de cabello, de todas las figuras, la actual Miss Universo, por ejemplo, no es una mujer escuálida, entonces, que Andrea, Andrea no era delgada, Andrea era súper curvilínea, entonces, ya no, se evalúa en realidad la confianza y lo más valioso es la entrevista con el jurado. ¿Y cómo es? Ay, son tres minutos en dos mesas diferentes, tienes ocho jurados en cada mesa, ocho o seis, están divididos a la mitad, unos están en una mesa y los otros están en otra, entran de a dos y una mira hacia una mesa, la otra hacia la otra mesa y cuando suena una campanita, tú pasas a tu mesa y cada jurado te hace una pregunta en base a la biografía que tú llenas, porque tú llenas una biografía antes de ir a Miss Universo, un formulario donde cuentas cosas acerca de ti y ellos te hacen preguntas sobre eso y tú les contestas, digamos, te preguntan ¿por qué tú más grande sueño es vivir en Nueva York? Entonces, tú tienes que contestar lo que se te ocurra o lo que sientas en ese momento. Pero me imagino que tiene que sentirse trascendental la respuesta, digamos, tienes que tratar de... Y es, lo interesante es que o contestas en inglés o tienes al traductor a tu lado, o sea, al traductor simultáneo a tu lado. Vos pudiste haber contestado en inglés, en francés, en español, en mandarín, me dijiste que no lo dominaste. No lo domino, mi examen de nivel es la próxima semana. Sí, bueno, yo no domino el español. ¿Por qué? No debería sentirte mal. Ya dominás cinco, cuatro, y el quinto está ahí, o sea, lo tenés ahí. Está dando vueltas. Lo tenés ahí, perdón, no me quería desviar del tema del volado, pero lo que quería decir es que, bueno, pudiste haber respondido en el idioma. ¿Qué idioma habla usted, señor? Disculpe. Claro, ¿de dónde es? De China, ahí le contesto. Ahí le contesto, ¿cómo está, vos chilenca? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Y qué preguntas te hicieron a vos? Me imagino. Varias cosas. Me imagino que no las olvidas, digamos. Yo, sí, o sea, a ver, me preguntaron por qué aprendí lenguaje de señas durante la pandemia, me preguntaron por qué estudié mi carrera y por qué, me preguntaron por qué, ¿cuál era mi trabajo ideal? ¿Cuál era mi trabajo ideal? Me preguntaron por qué mi sueño era Nueva York, me preguntaron, me preguntaron acerca de mi proyecto y por qué, y de dónde, de dónde nacía huertos urbanos, eso. ¿Y por qué aprendiste lenguaje de señas durante la pandemia? Porque, ¿cómo puede una persona tratar de trabajar por la equidad si no puede comunicarse con la mayor cantidad de personas posibles? Entonces, yo creo que de los lenguajes más inclusivos, el braille es súper importante saberlo, pero tampoco es como que yo puedo dibujar braille para que una persona no evidente lo sienta, realmente yo no podría, pero si puedo aprender lenguaje de señas para comunicarme con las personas que tienen, bueno, diferentes habilidades, entonces, ¿por qué no? Tengo el tiempo y tengo la voluntad, ¿por qué no? Eso es inclusión, ¿no? Claro. O sea, yo creo que deberían enseñarlo en el colegio desde chiquitos, pero desde la infancia deberías saberlo. Yo creo que podrían darte opciones, ¿no? O sea, ¿quiere aprender lenguaje de señas o quiere aprender braille? O sea, me parece que tener las dos opciones sería bueno en el colegio salir sabiendo algo más, Una manera de comunicarse. Sería súper interesante que enseñe el lenguaje de señas, porque al final, o sea, tú no haces el braille porque necesitas una textura en particular, pero es muy raro que las personas no videntes también tengan una discapacidad auditiva o del habla, entonces, generalmente una persona no vidente puede hablar o puede escuchar, obviamente hay casos donde se pierden los tres sentidos y por eso el braille es súper importante. Creo que aprender a leer braille también sería crucial. A eso me voy, que aprender a leerlo en el colegio. Y lenguaje de señas. Braille nunca, nunca, pero... Deben haber personas que puedan comunicarse con vos en lenguaje de señas en este momento. ¿Te animas a saludar? Ay, Dios mío, qué miedo. Claro. Hola, muchas gracias. Yo aprendí esto. ¿Esto? Gracias. Esto es muchas gracias con las dos manos y esto es gracias. Después, esto me encanta. Esto es como para tu nombre. Así. Para tu nombre. Y a mí me dieron un nombre en lenguaje de señas que es la L de Lenka y sobre la nariz. Y me lo dio uno de mis fotógrafos que ha trabajado mucho tiempo con personas con diferentes habilidades y él me decía que es como así. Que es porque... Me decía porque eres bonita, porque eres una persona bonita. Entonces era... ¿La L? Qué bonito. Y después es el lenguaje de señas y se dice boliviano que es la llamita. Ah. Y ya el abecedario y demás y hay muchos gestos para otras cosas. Porque si no te acuerdas un gesto, puedes hacer así que es como... ¿Me olvidé? No, esto es como... Te lo voy a explicar con un gesto que no es necesariamente el lenguaje de señas boliviano. Ok. Y es que hay muchos lenguajes de señas. No solo hay lenguaje de señas uno. Son diferentes según los idiomas en diferentes países. Porque, por ejemplo, en algunos países no puedes apuntar. Es de mala educación. Entonces, en Bolivia sí se puede y yo puedo hacer tú y así. Buenísimo. Ajá. Me parece increíble. Voy a averiguar dónde hay lenguajes de señas y te juro que es algo que me gustaría darme el tiempo porque muchas veces... La Católica tiene un curso virtual. Por lo menos lo básico, ¿no? Ajá. O sea, podríamos hacer que una de cada 10 personas que esté mirando esto haga el esfuerzo por aprender. Claro. Podríamos hacer que alguien se siente incluido. Me parece. Me parece súper importante. Deberíamos intentarlo. Los quiero. Gracias. ¿Y por qué te querías ir a vivir? ¿Por qué te gustaría vivir en Nueva York? Porque en Nueva York está la sede de Naciones Unidas y yo estudié Relaciones Internacionales. Entonces, siempre dije Nueva York porque quería trabajar en Naciones Unidas sobre todo porque a pesar de que trabaja con política tiene ideales... O sea, sí o sí trabaja con política porque le toca coordinar con los gobiernos globales. Y me encantaría poder trabajar en Naciones Unidas ahora personalmente en el Fondo Mundial de Alimentos o en la FAO porque dicen, ¿no? Y yo lo decía de chiquita. ¿Quién no quiere erradicar el hambre? Entonces, yo sé que suena súper idealista pero se supone que para eso existimos, para trabajar por la naturaleza superior del hombre. Entonces, ese ideal que manejan Naciones Unidas o que manejan muchas otras organizaciones o simplemente individuos que trabajan en coordinación de otras instituciones o muchas instituciones es básicamente por eso porque desde ahí Naciones Unidas tiene como la casa central. No sé si viste hace un tiempito que justamente como que interpelaron a Elon Musk para acabar con el hambre en el planeta y él dijo, ok, yo voy a ceder lo que tengo que ceder de mi dinero pero presentenme un proyecto de exactamente cómo... Hola Elon, ¿cómo estás? Me llamo Lenka, mucho gusto. De exactamente cómo va a ser distribuido, cómo va a ser usado mi dinero, cómo va a ser distribuido y si mi dinero va a acabar el hambre del planeta metámosle y recuerdo que se lo hizo a la ONU, no sé si viste. No lo vi, no llegué a verlo. Qué interesante, no había escuchado eso. Fue... A mí me dejó como en shock, digamos, cuando lo vi. Igual por ahí puede ser un blef pero me dejó como wow. Más allá de que sea o no un blef, creo que el verdadero problema está en la carencia de voluntad política. No tiene mucho que ver con la ONU. Te explico cómo funciona un poco Naciones Unidas y todos los organismos internacionales. Ellos intervienen hasta donde la soberanía de una nación se lo permite porque el sistema internacional de cierta manera tiene todavía características realistas, es decir, todos los estados conviven en anarquía de forma soberana. Entonces, intervenir en la soberanía de un país porque simplemente la comunidad internacional considera que lo que está haciendo es erróneo, va en contra del Tratado de Naciones Unidas de la Carta de San Francisco pero para todos lo que me están viendo es que no quiero que digan pucha esta chica dice cada cosa porque tal cosa pasó en la historia y no sé qué pero en el año 2000 por medio de un congreso que se realiza después de la masacre Hutu creo que sí en Ruanda después de la masacre en Ruanda y el bombardeo en Kosovo se establece una responsabilidad de proteger en el sistema internacional donde se supone que si se fallaban tres condiciones específicas es decir el gobierno no podía contemplar ni proveer ni por sí mismo ni a su población ni mantener la paz y la seguridad de los ciudadanos entonces se supone que el sistema internacional tiene la obligación de intervenir pero ¿de qué manera intervendría? eso es lo complicado hay tres maneras hay tres maneras una es dentro de la responsabilidad de proteger hay como tres tipos de misiones entonces la misión más antigua de todas por si acaso es Israel la más antigua de todas y sigue ahí entonces se supone que tienen maneras humanitarias tienen a los cascos azules y tienen otras maneras con proyectos de salud de sanidad escolares que son campamentos temporales todos los campamentos de UNICEF y demás son campamentos temporales porque realmente no pueden tener infraestructuras que no sean consentidas por el gobierno del país entonces va por ahí pero sí se supone que tiene una responsabilidad de proteger pero lo que se cuestionan y lo que todos nos cuestionamos es ¿cuándo es el momento de intervenir? ¿cuántas vidas tienen que perderse para que se intervenga? yo digo que una vida puesta en peligro ni siquiera perdida ya es demasiado o sea que Ucrania ya debería haber intervenido depende hoy se abrió un debate en la ONU ¿en serio? sí, el presidente de Ucrania fue duro o sea interpeló en medio congreso de la ONU a la gente o sea estamos necesitando que alguien además de los ucranianos haga algo nos están matando vos que opinas de ese conflicto y que opinas de uy que difícil vamos a utilizar mi carrera por primera vez en dos años viste que te dije que era una entrevista completamente diferente a ver y la gente en casa que aproveche y aprendemos juntos desde el punto de vista analítico ok en cierto momento en la historia se vio la necesidad de los países de garantizar su seguridad que es como el dilema internacional es generalmente el dilema de la seguridad y surgen tres acuerdos la OTAN el pacto de Varsovia y el TIAR ya el pacto de Varsovia era un tratado entre era un tratado URSS o Rusia y ex soviéticos la OTAN es Atlántico Norte y el TIAR era específicamente para América Latina es un tratado que está contemplado dentro del paraguas de la OEA por ejemplo entonces hay un ejemplo aquí terrible las Malvinas slash Falkland Argentina pidió ayuda a Estados Unidos pero Estados Unidos decidió no intervenir y lo hizo solicitándolo por medio del TIAR siendo ya firmantes de la OEA todos ahora Kosovo Kosovo fue bombarde no me acuerdo bien el conflicto pero bueno el bombardeo Kosovo fue una intervención directa de la OTAN para evitar una masacre no hicieron nada en Ruanda literal les valió Ruanda y fueron 100 días entonces tú veías a tus vecinos buscarte para matarte por tu etnia nada más 100 días les valió pero Kosovo bombardeó la OTAN y ahora el pacto de Varsovia se supone que las naciones que están alrededor de Rusia no deberían estar asociadas directamente a la OTAN ¿qué hizo Estados Unidos cuando Rusia bueno URSS un momento Rusia cuando Rusia puso bases en Cuba la crisis de los misiles estuvieron a minutos de empezar una nueva guerra entonces no podemos hablar de moral internacionalmente hablamos de moralistas entonces es para mí es como cuando le dicen a una nación o a una persona o a un grupo terrorista cuando ese mismo Estado hace terrorismo de Estado según las características y la definición de la palabra terrorismo entonces es como es complicado va mucho más allá o sea que no podrías ni no podrías decir que estás en contra de la guerra en Ucrania estoy en contra de la guerra pero por supuesto no sobre los motivos exacto o sea los motivos crees que hay motivos para guerra la guerra es una extensión de la política y tiene la política algún sentido si me lo preguntas a mí actualmente no o sea la guerra es una extensión de la política es una extensión del gobierno y en general de su proyección internacional de cómo se ve internacionalmente esa nación la guerra es eso es una extensión del brazo político entonces tiene la política algún sentido es política es politiquería ¿qué es la política para vos? la política para mí según yo es como la ciencia del poder no me maten mis docentes por favor por haber dicho esto yo sé que me han dicho muchas definiciones de otros autores a lo largo de mi carrera pero según yo es como la ciencia del poder ¿por qué? porque tú cedes libertades individuales para que un grupo de llámense políticos ejerzan poder sobre ti en pos de tu seguridad bienestar mira para mí más allá de la definición científica para mí es muy sencillo yo como veo la política para mí la política es servicio para mí es servicio debería ser es debería ser para mí debería ser no es tenés toda la razón no es servicio pero debería serlo sí debería ser dicen que en realidad no vivimos en un sistema democrático ¿qué pasó? no, no, no para nada ah, perdón dicen que no vivimos en un sistema democrático porque nuestra democracia no es democracia en realidad es un sistema representativo no democrático porque la verdadera democracia era un sorteo la gente no elegía a sus gobernantes se elegían a los gobernantes por medio de un sorteo entonces la persona que gobernaba o que ejercía un cargo público no podía jactarse de representar la voz de un pueblo porque había sido elegido por medio de un sorteo entonces tú haces tu trabajo o haces tu trabajo porque aquí nadie te eligió no te jactes de ser la voz de nadie así que hay que hacer la pega y cuál es la pega en política servir o sea debería ser se supone que sí por eso se llaman servidores públicos pero por supuesto que debería ser servicio yo creo las cosas serían más fáciles si alguien te sopló que me gusta hablar de esto de casualidad no, no, no para nada para nada pero me parece a mí me parece súper interesante y mira ya llevamos como 36 minutos por favor discúlpenme no, no, no además en las conversaciones esto pasa por eso te dije que tenía mi chanchullo por aquí en las conversaciones esto pasa viste que estás con tus amigos y están hablando no sé de oye sabes que tú rico el trago el otro día estoy oxidada estoy oxidada y terminas hablando de otras cosas no, para nada de verdad estoy oxidada mis amigos están haciendo taller de grado y empiezan a hablar de las cosas que hemos aprendido todos y me siento oxidada con varias cosas no déjame que te diga de este lado que no me di cuenta para nada si estás oxidada no quiero saber cómo va a ser cuando no cuando esté pulida pulida y ready ¿te gustaría incursionar en la política en algún momento Blanca? no o sea sí pero no me gustaría incursionar no en la política sino en los organismos internacionales que trabajan con la política ok ajá pero te gustaría no me gusta la ideología de partido no me gusta la política de partidos no me no me interesa y no es como en Estados Unidos que podría ser un candidato independiente eso no existe aquí esto va casado con el con lo que vos llamas idealismo ¿no? sí y también progresismo medio progre la muchacha perdón yo creo que es como tiene que servir la el idealismo es como el horizonte tiene que servir para avanzar sí que nos mantenga que nos mantenga en movimiento como la mejor perspectiva del mundo que quisieras alcanzar es correcto ahora qué intensa estuvo esta parte de la charla qué intensa estuvo esta parte de la charla pero ahora ahora Lenka para mí viene lo más interesante epa quiero conocerte un poquito más como persona Lenka naciste en La Paz en La Paz pero viviste entre La Paz y Santa Cruz y Santa Cruz mucho tiempo fuiste y viniste tu papá es paseño y tu mamá es camireña sí mi mamá es camireña tu mamá es camireña cómo fue tu infancia a ver estuve más o menos hasta los tres años en La Paz mis papás se separaron y mi papá decidió que era buena idea que yo viva con mi mamá porque era muy chica todavía entonces siempre se dice que cuando eres muy chiquito lo que necesitas sobre todo es a tu madre porque se supone que es la primera proveedora es como tú es la persona que te provee de tu primera necesidad básica entonces me mandó a vivir con mi mamá y estuve viviendo con ella hasta los ocho años luego me volví a ir a La Paz a mis ocho años en mi conciencia extrañaba muchísimo a mi papá yo me acuerdo que me enfermaba y el doctor decía no tiene nada pero coincidía con que mi papá había venido a visitarme y se había ido y lo que al final dijeron es ella se amartela cuando no está con su papá entonces mi mamá se quedó aquí con sus hermanas con mi abuela y yo me fui a vivir con mi papá y con mis hermanas y fue bien interesante la experiencia ¿por qué? al principio era difícil porque yo realmente no conocía a mis hermanas era una niña de ocho años que había convivido muy poco entonces ese sentido de hermandad que generalmente tienes yo no lo tenía yo había crecido como hija única mucho tiempo y mis hermanas me llevan bastante me llevan siete y diez años Nadia y Vinca Nadia y Vinca ¿estoy en lo cierto? ¿eh qué? estoy en lo cierto no me equivoqué nadie es cruceña por si acaso nació acá en Santa Cruz y Vinca es paseña nadie es la mayor sí ¿cómo te llevas con nadie? ahora mucho mejor antes había más sí ¿sabes qué es lo que pasa? yo fui muy rebelde entonces como mis hermanas me llevaban mucho tiempo tampoco se encontraban con la paciencia como para para sobrellevarme ¿cómo va a sobrellevar? pero ¿qué pasó? crecí y lo interesante es que a los 15 yo dije bueno pues papi voy a volver con mi mamá te quiero y me vine a vivir a Santa Cruz y el cambio me pegó tan fuerte entre 15 La Paz 15 Santa Cruz como lo que hacen en cada lado a esa edad o cómo se vive la adolescencia a esa edad que simplemente me calmé no 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 entiendo por qué pero simplemente me calmé y ahí es cuando volví a hablar con mis hermanas o sea siempre hablé con ellas pero hablé mejor con mis hermanas con Vinca siempre me he llevado bien así muy bien es como mi madre yo era llevada al festejo del día de la madre a mi hermana pobrecita comiendo su salteña yo tuve el gusto de entrevistar a tu hermana cuando era en serio claro que sí creo que en un par de oportunidades es un dulce mi hermana es tan maternal es tan buena ahora me quedé con eso de que es distinta la adolescencia en La Paz que en Santa Cruz ¿por qué? bueno no sé si fue específicamente mi entorno pero aquí sentía una especie de presión por lucir de cierta manera algo que no me pasó en La Paz quizá era porque mi colegio en La Paz era de puras mujeres y cuando llegué acá a los 15 no había convivido con hombres la mayor parte de mi vida y entré a un colegio mixto entonces también es como que todas usaban chatitas entonces yo quería chatitas yo me acuerdo que llegué el primer día de clases con converse porque en La Paz todo el mundo usa converse no todo el mundo pero todo el mundo usa ese tipo de zapato chapulín entonces yo me acuerdo que llegué con mi jean con la polera remangada con mis converse color verde entonces y cuando llegó el primer día de clase todas estaban de chatitas con la camisita súper ajustadita o bien metida con un jean bien al cuerpo y yo estaba usando los jeans de mi mamá o sea no mi ropa no había llegado de La Paz yo estaba usando los jeans de mi mamá y unos converse o sea me veía muy diferente a como se veían las chicas aquí y eso como que en algún momento me preocupó demasiado así que sí y por ejemplo en La Paz no se hacían tantos juntes como se hacen acá cuando estás en colegio creo que te juntas todos los fines de semana en la casa de alguien porque todavía no tienes la edad para salir un boliche yo he sido medio antisocial pero sí sí se hace yo también o sea lo hice que los primeros meses y después después entendí que nunca iba a encajar y dije ¿por qué? ¿por qué pensaste que nunca iba a encajar? en mi caso era porque yo era súper deportista entonces me cuidaba mucho aunque no parezca pero lo era aunque no parezca lo era no, en mi caso era porque no pensaba igual que la gente y porque me gusta discutir cuando no creo que las cosas están en lo correcto y porque por lo general es como no me interesaba lo mismo que le interesaba al resto ¿te gusta discutir cuando te gusta discutir hasta imponerte o te gusta discutir hasta que te entiendan? me gusta me gusta discutir hasta que o sea no importa si llegamos a un we agree to disagree pero me gusta discutir hasta que las dos personas sienten que han sacado todo lo que tenían que decir ok hasta que se te acaben los argumentos y digas ah ok por eso piensas eso ok yo pienso esto por esto te entiendo hasta el entendimiento no necesitamos ponernos de acuerdo pero nos entendimos exacto hasta que yo sepa por qué sientes lo que sientes o por qué piensas lo que piensas o de dónde nacen tus opiniones ok ok ahora entiendo ¿alguna vez discutiste con un profesor en el colegio? me votaban de clases seguido ¿te votaban de clases? muy seguido y yo me ponía a cantar a todo pulmón en el pasillo y luego venía la directora y me votaba del pasillo al jardín ¿en serio? sí ¿y sobre qué discutías? eso en La Paz ¿en La Paz? ¿sobre qué discutías? me aburría mucho y por ejemplo en clase de matemáticas y terminaba todos los ejercicios y me ponía a dibujar me votaban de clases y me acuerdo una de las últimas discusiones que tuve en colegio aquí perdón yo nunca terminé todo mi ejercicio en la clase de matemáticas yo era campeona de matemáticas o sea yo tengo medalla medalla nacional de oro de matemáticas lo mío siempre fue literatura, sociales, biología entonces era sociales y no exactas exactamente no, no, no o sea entendía las matemáticas pero me aburrían a mí me pasaba mucho muy parecido a eso me aburrían algunas clases porque decía pero ¿dónde voy a terminar usando el noveno caso de factorización de no sé qué nunca lo usé hasta ahora tengo 31 años no lo he usado yo me acuerdo o sea la matemática siempre me gustó esto que me votaban pasaba mucho en La Paz pero aquí mi profesor de matemáticas entendió bien mi o sea cómo me gustaban y cómo lo podía hacer fácil y me mandaba a la biblioteca a avanzar más temas por mi lado buenísimo o sea bien la diferencia que puede hacer en tu vida un buen profe ves que no podía no podía ni estar en el curso con mis compañeros todo el tiempo porque incluso o sea mis intereses eran otros es es así y me acuerdo la última discusión que tuve en el colegio aquí y era porque estábamos desfilando en la avenida de las Américas y tú sabes que alrededor de las Américas está la clínica del ojo está la follanini y creo que hay una clínica más y más allá y en la esquinita está la la caja la aseguradora de la caja petrolera entonces de las Américas derecho de la René Moreno creo que no 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 es en una esquina sobre la Irala sí de Irala entrando para la gente que está en Santa Cruz y nosotros estábamos desfilando por no sé creo que era alguna fecha por la que te hacen desfilar alguna fecha cívica no me acuerdo no sé si era 6 de agosto porque bueno la cosa es que era un desfile en esa época se supone que tenías que desfilar en el cambódromo como todos los colegios ok soy demasiado viejo nosotros no nos hacíamos desfilar no no o sea es que no había cambódromo ya ok ok pero sí o sea lo correcto es que vayas al cambódromo ¿por qué? por tráfico sí 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 o sea lo correcto y yo me acuerdo que encima abanderada la muchacha por las notas y yo me acuerdo que le dije o sea un señor como que aceleró con el auto se metió a una de las calles y empezó a a renegar no empezó a maldecir a medio mundo a Sancho Pedro y Juan y la directora la Sor ¿qué le pasará a este hombre mal educado? y yo Sor ¿sabe qué es lo que pasa? hay tres clínicas de un hospital en esta zona y nosotros estamos bloqueando una avenida lo correcto sería que estemos en el cambódromo a la directora qué mal educada que no sé qué y yo me acuerdo que mi profesora de religión le encasilenció le encasilenció y yo no pero está mal o sea se da cuenta que no deberíamos estar esto que somos unos irresponsables por estar utilizando nuestros privilegios de esta manera y la Sor solo renegaba y mi profesora trataba de callarme la de literatura y la de religión pero no podía callármelo ¿tiene lógica o no tiene lógica? o sea no puede obstruir el paso de hospitales son algo de primera necesidad entonces obvio que el señor estaba mojado mojado perdón enojado no sabemos obvio que el señor estaba enojado si parquea como a la velocidad de la luz y luego corre a la clínica del ojo que está casi al lado del colegio obvio por supuesto no te puedes quedar callada cuando ves una injusticia entonces sí o sea hay cosas que tienen que ser de cierta manera aunque no te gusten y es erróneo de mi papá y es erróneo que utilices tus privilegios o las ventajas o los contactos que tengas para saltarte la barrera o sea cruzala como todos así recién así recién así podés decir lo que querrás es que solamente así podríamos hablar de y eso y eso pero solamente así podríamos hablar de mérito sí y eso y eso pero me dio curiosidad lo heredaste de tu papá sí el carácter mi papá es el señor justiciero justiciero justicia ya tiene nuevo apodo se acaba de romper el brazo mi papi estaba bien preocupada creo que he llorado un par de veces en la pata y porque parece un niño chiquito ¿pasaste con él tu infancia? sí ¿y cómo fue? fue una infancia bien feliz ¿sabes? mi papá es el tipo de padre que a pesar de habernos criado a las tres hermanas habiendo sufrido dos derrames cerebrales teniendo dificultades para caminar para manejar para hacer cualquier cosa que a nosotros nos parece lo más sencillo del mundo crió a tres hermanas mujeres nos dio siempre lo mejor cuando nadie tenía computadoras nosotros teníamos en casa porque mi papá la usaba para diseñar pero siempre se tomaba el tiempo de enseñarnos todo nunca se faltó ni a un desayuno ni a un almuerzo ni a una cena siempre estaba ahí y si yo necesitaba ayuda con mi tarea él estaba ahí o sea mi papá nunca faltó nunca me ha faltado mi papá a mí me da mucha ansiedad tomar exámenes porque detesto o sea detesto ver el número la calificación nunca me ha gustado me pone muy nerviosa siento que si es muy baja me va a afectar y si es muy alta me voy a confiar entonces no me gusta ver mis notas mis amigos se reían porque yo en colegio en no sé si en colegio pero en la universidad yo agarraba y deslizaba mi examen y le decía profe ¿de qué lado puso la nota? y me decía del derecho yo rompí el papel y lo botaba a la basura porque no quería ver mi nota solo quería ver la corrección del examen entonces como que siempre me habían dado mucha ansiedad yo lo podía llamar a mi papá a la una de la mañana mientras estaba terminando de estudiar y mi papá me contestaba estaba durmiendo ¿qué pasó hijita? y yo tengo miedo en el examen tranquila hija respira tú sabes esto no te preocupes mi papá no me ha faltado nunca o sea muy muy presente un padre muy presente en la vida de nosotras ¿tuvo estas dificultades médicas que me dijiste? cuando tenía tres años mi papá tuvo dos derrames cerebrales cuando eras muy chiquita vos todavía sí fue mi mamá dice que yo estaba o sea que estábamos en la cocina que yo estaba sentada en su pierna y que empezó como a tener el stroke y que se lo llevaron y menos de un mes después de eso tuvo otro ¿es tu superhéroe? ¿mi papá? sí en parte en parte en parte mi papá también mis hermanas que valentía ¿no? fuerte igual mi mami o sea al principio creo que yo decía ay sí mi mami mi mami mi mami es normal tan normal y ahora creo que valoro mucho más a mi mamá creo que te toma no sé si es así con todas las mujeres pero a mí me tomó crecer entender la lucha de mi mamá claro te viste que no voy a llorar tranquilo un pañuelito para vamos a tratar de conseguirle uno que tenemos tenemos por ahí pero a veces uno necesita madurar para ponerse en la piel del otro claro la empatía debería ser de infancia pero nos la anulan en un momento y luego vuelve vamos a dar un minuto gracias cada tema en este en este en este espacio nosotros lo tocamos hasta nuestro invitado quiere así que gracias si quieres pasar pasamos a otro tema completamente casi nunca casi nunca hablo de mi mamá por eso es como que la doy muy de hecho porque bueno pues mi papá casi se muere pero así voy a aprovechar ya que todo el mundo ama tu podcast gracias mami te amo te amo mami eso para mí yo también tengo a mis papás divorciados en mi caso desde que soy mucho más chico desde mis tres meses mi papá como que si fuera un amor de colegio se casaron y ahí se divorciaron entonces a mí no me tocó digamos pasar por la experiencia del divorcio y yo me quedé con mi mamá y me crié con mi mamá y con mi papá ahora tengo una fantástica relación pero me pasó con protagonistas diferentes o sea a vos con tu mamá a mí con mi papá pero me pasó esto de que tuve que crecer para entender a mi papá claro y no juzgarlo o sea es es ¿por qué crees que perdemos esa empatía cuando somos más chicos? yo creo que tiene que ver con con qué versión de la historia escuchamos y también el asumir el crecer y asumir responsabilidades y entender que no era tan sencillo como parecía o como podría haber sido ¿no? entonces yo me pongo a pensar a pensar estoy en proceso no sé si si soy así mujer porque la mujer se construye no sé si ya he ingresado a ser mujer pero en este proceso de aprender y demás es como recién entiendo a mi mamá recién entiendo todo por lo que le ha pasado las dificultades que ha tenido y estaba hablando con ella hace unos días y le dije ay mami a ti te gusta tu trabajo eres feliz y mi mamá yo amo mi trabajo soy feliz estoy tranquila ¿a qué se dedica tu mamá? mi mamá trabaja en Burrer King ah mira seguramente mira te lo voy a poner así mi mamá empezó en Burrer King lavando lechuga mi mami no tiene no tuvo la oportunidad de estudiar en la universidad y la verdad es que a mi mamá le hubiera encantado ser basquetbolista profesional pero supongo que en la época tampoco existían las oportunidades para que mujeres bolivianas sean basquetbolistas profesionales con carreras proyectadas a largo plazo ¿no? entonces nada mi mamá se casó y cuando se separó se vino por su cuenta y empezó lavando lechuga en Burrer King y ahora es líder de producción y básicamente es la que entrena a todo el nuevo que entre en cualquier cargo gerencia mesa cajeros mi mamá los entrena todos cuando alguna sucursal tiene algún problema o viene digamos la corporación a calificar y tienen una calificación que no es satisfactoria a los estándares de la franquicia la mandan a mi mamá a ese restaurante a corregir todo es una crack es una crack yo no sé es una crack mi mamá y yo no sé o sea pero es que hasta las bandejas tienen una temperatura ¿sabes? es increíble y todo se lo sabe y todo lo hace también trabaja hace mucho tiempo ahí y le encanta y le tienen miedo a veces porque mi mamá es medio medio seria y yo me acuerdo que cuando a mi mamá le tocaba hacer caja yo me paraba detrás de los clientes y le hacía así son de ahí y yo listo tomé su factura así porque mi mamá es medio seria pero yo nací detrás del cliente son de ahí era un chiste pero también o sea me pongo a pensar que haber visto a mi mamá trabajar en tantas facetas desde la más pequeña de las labores hasta la más importante me ha hecho apreciar también mucho la labor de otras personas pero yo no sé si has visto a mi me parece de muy mal gusto cuando alguien le grita a un mesero o a un cajero me parece tan feo a mi me parece feo que la gente trate mal incluso a los limpio parabrisas en la calle no tendría sentido no tiene sentido no pero es que es que sucede yo lo he visto o sea me ha pasado con gente que he compartido un vehículo y es como que es loco tranquilo o sea no que esté en la calle que sea que esté en una situación de vulnerabilidad no quiere decir que te va a robar ahorita mismo me entendés o que lo tenés que tratar mal a mi me ha pasado Lenka que con una sonrisa con tratarnos bien con algo que no esperan y o sea estás cambiando algo ya si me entendés la gente reacciona de manera diferente y aunque o sea muchas personas a mi me han dicho estoy pagando por un servicio que esté bien hecho y yo ok pero hay maneras y maneras donde no necesitabas gritarle que te pasa yo me he salido de citas porque han tratado mal al mesero fue como que ah me voy de aquí no soy y te paraste y lo dejaste de aquí no soy no no puedo o sea yo me acuerdo me ha pasado yo justo mi mamá trabajaba en Burger King de la Blackwood mi colegio era la vuelta entonces mi mamá pidió que no la muevan de sucursal para que mi colegio esté cerca y como yo siempre me han gustado los idiomas entonces los comprendo me ha pasado tener a mi mamá en caja digamos y yo estar ahí esperando a poder hablar con ella y escuchar como extranjeros se hacían la burla de que ella no hable inglés o de que no entienda una orden en inglés y me ha tocado también renegarles a ellos obvio sin que sepan que soy la hija de la que los acababa de atender por su manera o sea pero es que decían ay que ignorantes que son en este país he escuchado ese comentario de extranjeros y yo me daba la vuelta y le decía what's your problem you are here o sea estás aquí if you don't like it go back again to your country you're not welcome here leave it leave it ahorita váyase mijo si no le gusta váyase cuando ibas alguna vez te digo viste que cuando uno es chiquito y por qué estoy haciendo tanto pregambio porque a mí me pasaba por a mí me pasaba yo me acomplejaba por cosas bien pelotudas cuando era peladito me daba a ver todos sí pero es algo como que que ahora que lo veo a la distancia digo pero qué bonito que era o sea había cosas que me acomplejaban no sé ponerle que no podía tener los zapatos de marca que usaban todos digamos en algún momento y era como que ah o sea era importante para mí en ese momento y ahora como que me da exactamente lo mismo me entendés pero en ese momento era como que me generaba complejo es importante para ti cuando vos nunca sentiste así como algo raro cuando que tu mamá traje en Burger King ibas con tus compañeros ahí te cuento que cuando era chica en tercero de primaria cuando me fui a vivir con mi papá había una niña por si acaso ahora es mi amiga y a mí me molestaban mucho porque cuando yo me fui a vivir a La Paz de niña a los ocho años hablaba con Jota y yo sí hablo medio mezclado y es porque pues he vivido en ambos lugares y escuchar a tu familia todo el tiempo hablar con Jota te hace marcar una Jota o un acento o una S o una R o así entonces yo me acuerdo que nos preguntaban en el curso y en qué a qué se dedica tu papá tu papá es arquitecto escriba la palabra arquitecto estás aprendiendo a escribir y demás y yo o sea me preguntaron en qué trabaja tu mamá yo puse Burger King y vino esta niña que eres mi amiga te quiero por si acaso vino y me dijo ay tu mamá es hamburguesera y antes de eso ya me habían molestado y mi papá me había dicho defendete yo voy a ir a responder si te molestan me lo tomé muy literal pelona la chica tu mamá es hamburguesera no sé qué y yo me acuerdo que le agarré el brazo y se lo torcí y al día siguiente vino con un yeso porque resulta que le había fisurado el brazo no o sea yo siempre fui una niña fuerte perdón yo sé que la violencia no es la respuesta y esta no era la manera pero si en algún momento sentí complejo fue al segundo porque mi reacción después es defender claro y a mí me ha tocado a miembros de mi familia decirles oye ¿sabes? no deberías tratar a esta persona así y o que no pero es que yo estoy pagando por lo que te decía y yo bueno no sé seguramente aprendí de empatía porque mi mamá ha trabajado en servicio al cliente entonces creo que deberías entender que no se trata así a la gente en general yo cuando te cuando me lo contaste ahorita dije wow qué orgullo o sea me daría un orgullo a mí me explotaría no es la respuesta no ok la violencia no pero me refiero cuando contaste la historia de tu mamá ayuda ahora o sea si fuera mi mamá yo explotaría de orgullo ayuda ahora pero por ahí cuando era peladito era a mí me encantaba en algún momento cuando la llevé a mi hermana a Vinca al día de la madre porque mi mamá no vivía en la paz simple quizá hay pero mi hermana era la mamá más cool de todo así que no por mucho mira vos qué loco y tu papá qué se dedica mi papá es arquitecto tu papá es arquitecto ¿podéis creer que a pesar de todo brazo roto y todo se sube a los andamios con los albañiles tan loco yo no o sea pero es que en su anterior en su anterior construcción estaban poniendo un muro de contención por si acaso para que el cerro no se deslice es algo que debería haber en casi todas las construcciones en la paz porque es normal que el cerro se deslice allá ha pasado muchas veces hay que entender la ciudad en general mi papá estaba poniendo un muro de contención entonces estaban como excavando en una parte del cerro que estaba como con tentación ahí de caerse para que no se caiga estaban así del muro mi papá estaba parado en una lomita y se movió así hacia abajo se deslizó la lomita me mata me mata mi padre te tiene angustiada o sea yo lo amo pero ay Dios porque es así probablemente el día de los mismos de vos ¿no? ay yo la amo a mi hija porque va y se trepa los cerros quedate trepando los cerros y no y además que tenés una una personalidad necesaria o sea no está bien quedarse callado cuando uno está en desacuerdo con otra persona o cuando uno está en desacuerdo con una idea no está bien quedarse callado y a mi me me encanta que no te quedes callada ojalá que nunca te quedes callada esperemos hay modos y hay modos ¿sos una persona de casa? ¿te gusta estar en tu casa? ¿o te gusta mucho salir? ¿qué te gusta más? me gusta estar en mi casa con mi gato quien me conoce bien lo sabe me visita en mi casa y acaricia a mi gato porque si no te gusta mi gato no eres bienvenido no es mentira esta casa esta casa es más del gato que mía exacto toma ay perdón no te preocupes vamos a vamos a hacer un pequeño de jugo igual no solemos cortar nada le dije le dije que me gustaba el jugo y consiguió el mejor si claro que si multifruta es que me encanta si y yo estoy no voy a decir que estoy tomando sodita diet hay que cuidarse con el azúcar hay que cuidarse con el azúcar pero así así entonces mira a ver que es lo que pasa yo nunca he sido muy fiestera pero cuando fiesteo me gusta fiestear con mi grupo de amigos de confianza yo pensé yo pensé que tú de punto pensé que me ibas a decir pero cuando fiesteo fiesteo con toda también pero si si soy más de casa o sea prefiero quedarme en mi casa a ver una película últimamente ando con el bichito ahí bichito iba a decir con el bichito no sé qué me pasa con el bichito fiestero pero bueno fue porque la semana pasada era cumple de un amigo muy querido íbamos a estar entre amigos en un lugar seguro y tranquilo y este fin de semana era cumpleaños de una amiga casi me muero por no haber venido pero le mandé champaña a su mesa y estuvo re feliz entonces es como que y en general la paso súper bien cuando salgo a bailar con mi grupo de amigas somos creo cinco o sea cuando salgo con mis amigas la paso bomba pero cuando me dice alguna amiga vamos a salir van a estar mis amigos y es como me dice me quedo en casa no quieres venir a ver una peli boliches de moda me gustan algunas veces varias otras me gusta me gusta quedarme en casa y que te gusta hacer en casa generalmente hacemos lo siguiente pedimos alguna alguna cosa que nos guste comer no sé pasta hamburguesa una pizza hemos descubierto que cierto tipo de masa pasa que Dani mi novio cortejo no pensaba en mencionarlo pero ya lo mencioné ya salió ya está igual no sabes he aprendido que mientras menos hable de mi relación mejor claro que sí yes pero ya está ya le mandaste saludos así que bueno Dani tiene como una alergia al gluten como una celiaquía no muy pronunciada pero mayor es celiaca pero tiene como una alergia e intolerancia al gluten y hemos descubierto que cuando la pizza está lo suficientemente madurada no le hace daño porque es como como si fermentaste la partícula del gluten o sea pero creo que tiene que ver con grados celíacos bastante bajos entonces generalmente lo hacemos todos los domingos vamos a una pizzería nos pedimos la pizza de los dos del sabor que cada uno quiere mitad de mitad y nos sentamos a ver alguna serie que nos gusta The Big Man Theory es la que estamos viendo desde cero y nos sentamos a comer pizza y a mirar la serie que decencia la suya o sea pedirse una pizza y que sea mitad de mitad nosotros pedimos dos ¿en serio? una con el sabor que yo quiero una con el sabor en estos momentos de mi vida en los que estoy tratando de cuidarme Dani es muy fit sí seguramente y yo estoy en eso o sea estoy procurando hacerlo entonces tengo una comida trampa ya y puedo comer lo que yo quiera entonces me pido una pizza solito para mí para esa comida trampa porque es una comida trampa no un día una comida trampa pero sabías que tu comida trampa en realidad debería estar compuesta por un 80% por más de un 60% de proteína sí me imagino dependiendo del objetivo mi idea no es hacer así que salgan abdominales del ojito entonces como que otra de gusto aparte siento que como que el cuerpo lo necesita o sea es como que soy honesta no me gusta privarme de la comida y es mi principal problema es cuando la gente me habla de comida de ay estás gorda me encanta la comida y no voy a renunciar a la comida y en estos momentos de mi vida yo no me estoy privando de la comida aprendí a comer ya que es diferente es verdad porque antes no comía tragaba ¿me entendés? ahora aprendí a comer aprendí a alimentarme hay una diferencia bastante grande entre comer y comer bien aprendí a comer bien lo que necesito lo que necesito para nutrirme y oye te cuento que ni siquiera sufro de hambre es lo importante pero el domingo ni hambre ni hambre ni ansiedad sí no no tengo ninguna de las dos cosas pero sí a ver ¿a vos te tocaba mucho así como que tener que privarte algunas cosas? sí pero no sí pero no todo es sí pero no sí pero he aprendido como el por qué es como si en a mí me pasa que soy intolerante a la lactosa decime si yo me privo de comer Oreos con leche y leche entera o sea entonces he tenido que privarme de ciertas cosas porque me hacen mal yo tengo el hígado súper delicado entonces no puedo tomar jugos de naranja o zumos de naranja concentrados no puedo comer yema de huevo no puedo comer muchas frituras tocino frito o papas fritas en exceso porque me da una migraña que me tira tres días en cama y tengo una vida tan activa y tantas actividades y tantas obligaciones a las cuales responder que no me puedo dar el lujo de estar tres días tirada en cama por supuesto porque mi migraña me deja ciega o sea no es como si me hubieran puesto un velo acá y para revisar el celular tengo que usar gafas de sol o sea no no están muy normales esas migrañas entonces he preferido cortar ciertos alimentos a tener que acceder a procedimientos quirúrgicos para poder tener una vida normal y a mi ritmo pero que loco o sea porque yo he comido de todo en mi vida y mucha mucha basura en general yo como mucha basura y es como que no he tenido nada y ahora que me cuentan esto es como que oh que afortunado soy de que nunca me haya dado y la intolerancia a la lactosa digamos es como amo el queso pero no puedo comer mucho queso o si como queso tengo que tomarme una pastilla de la lactosa que es por la enzima entonces me ha tocado si quiero poder responder a todas mis obligaciones al 100% me toca privarme de ciertas cosas o sea Dani nunca un postrecito trae leche pastilla y la lactosa sus dulceras super dulceras y el tocino dulceras y el tocino ah ok de lo salado el tocino pero si tienes que elegir entre una hamburguesa super tiene tocino tiene tocino con una hamburguesa con todo el tocino que quieras sin queso porque te hace daño hamburguesa de tocino sin queso y un postre de tres leches que elegí hamburguesa con tocino la hamburguesa con tocino en serio tocino el tocino le saco la hamburguesa y me como el tocino es tu favorito en el mundo mundial me hace mucho daño pero Dios que me encanta el tocino me encanta por Dios que me encanta para que tengas idea te contaba Dani es super fit entonces cuando vamos a las cafeterías él te pide un americano por favor sin azúcar ya y yo me invita y yo al mesero una porción de tocino y un vaso de agua porque me estoy cuidando una porción de tocino entonces llega su café y mi plato con tocino no me juzgues pero bueno entonces Lenka te gusta estar en tu casa te gusta mirar Netflix y tenés un gatito ¿cómo se llama tu gatito? Salem Salem ¿cuántos años tiene ella? debe tener dos y medio Salem ¿siempre te gustaron los animalitos? sí mis papás creían que iba a ser veterinaria o ingeniera ambiental o algo así ¿sí? siempre pero siempre siempre ¿y quién era Chispita? oh are we going vamos a ir ahí Chispita fue pues sí cuando me mudé a La Paz tenía lo que te conté me costó un poquito adaptarme y demás pero para que no me sienta sola mi papá me regaló mi perrita y mi hermana creo que le quería poner calúa en esa época y yo dije no se va a llamar Chispita mi perrita falleció este año después de 18 años estaba súper viejita y fue fue como súper duro porque era compañera de mi papá o sea cuando yo me fui mi perrita se quedó con mi papá porque no me la pude traer pero pero sí mi perrita ay 18 años era tremenda si tú estabas triste venía y se apoyaba o sea se subía a la cama te apoyaba la cabeza en el pecho es como si supiera lo que estabas pensando o sintiendo y y sí o sea ya le costaba caminar y demás pero no se fue bien o sea la puerta del garaje se trabó y a mi perrita le encantaba salir yo digo en su vida pasada esa perrita era callejera y salía o sea se salía y se salió y como era tan viejita y le costaba caminar la atropellaron y la dejaron ahí y nos dimos o sea mi papá se dio cuenta porque había toda una jauría de perros alrededor de mi perrita cuando falleció yo no sé eso es raro o sea era una jauría de como 10 perros alrededor de mi perrita atropellada y nada o sea agonizó ahí con mi papá y ya pero sí 18 años y enfermita y la atropellan estaba viejita chispita pero descansó no podía ni comer o sea fue feo pero pero pucha o sea pobre animalito ya o sea dormía todo el día y era súper chistoso porque a mí me gustan los gatos pero cuando era chispita le decían gato se volvía loca era súper cool pero sí ahora mi compañera también yo sé vas a recuperar yo hago trabajo periodístico investigo entonces también tuviste otras mascotas a mí me pasaron el dato que por poco y un zoológico por eso pensaban que eras veterinaria que ibas a ser veterinaria mi papá pensaba que ibas a ser veterinaria ¿qué más tuviste además de un de un de perritos y gatitos un gato patapluma que se llamaba pío pío ok un gato que se llama pío pío no no un gato un gallo un gallo es que escuché un gato patapluma un gallo patapluma que se llamaba pío pío ok un gallo dos loros pastor y pastorita ok tres lagartijas que las cuidé hasta que se estresaron de estar en en una pecera y es que aquí le decimos chupacoto es el mismo lagartija sí creo que es el mismo y al final las lagartijas son más chiquititas y el chupacoto es más grande y ya o sea eran sí eran grandecitas nosotros decimos chupacoto no sé por qué pero muy buen apodo chupacoto chupacoto ay pero me acuerdo que las tenía en una especie de pecera de cristal que tenía tierra y se dormían debajo de las piedras y tú podías ver el camino que tallaban a través del vidrio pero con el tiempo me dio pena y las dejamos en una especie de montaña que hay es como en una subida de montaña que hay en Bolonia y cada vez que pasábamos en el auto con mi papá me decía estamos pasando por y yo ciudad lagarto tuve lagartijas tuve loros tuve sí creo que hasta ahí perros gatos mi hermana también tuvo un pollito se llamaba prudencio así que no soy la única rara prudencia 25 años 25 un cuarto de siglo un cuarto de siglo ya en este planeta ya no puedo decir que estoy en mis early twenties son middle twenties pero ya ¿has cumplido alguno de tus sueños? sí tener mi propia mi propia fundación mi propia ONG re ahora queda el camino más más bonito ¿no? ahora tengo más con quienes trabajar o sea hay más personas puedo encontrar más personas con objetivos similares perdón ahí voy al final yo me quedé como confundido ¿te dieron el premio? no te lo dieron sí sí la organización de Miss Universo me lo mandó por cuenta propia porque lo tenía que dar un auspiciador con el que estaban en litigio ellos porque al final nunca pagó el monto que correspondía no sé si ya lo habrán arreglado pero sí al final sí yo firmé una carta de agradecimiento y se está trabajando en un montón de proyectos o sea a partir el año pasado a fin de año dimos una capacitación de tres meses a instituciones en general a instituciones y este año se va a trabajar junto con instituciones públicas y privadas y tenemos en Santa Cruz tenemos tres municipios con los que se va a trabajar en coordinación con las alcaldías por el tema de los espacios públicos para huertos comunitarios productivos eran 10 mil dólares ¿no? sí ¿qué tanto es 10 mil dólares para lo que necesitas para tu proyecto? bueno yo creo que en el tema de los huertos más que dinero es importante la voluntad o sea yo con esos 10 mil dólares que compro compro palas compro guantes compro semillas compro no compro pesticidas hacemos nuestros propios pesticidas orgánicos pero a veces compramos microeleventos porque a veces no abastece se compra se busca comprar abono o se compran bolsas entonces se compran herramientas mi pregunta es si digamos si es suficiente si no para arrancar me imagino que sí pero para ser sostenible a largo plazo lo que pasa es que lo que sea en lo que yo invierta ahora parte del dinero sean un centavo o sean 100 bolivianos o 500 bolivianos o 500 dólares sea lo que sea que se invierta del dinero del proyecto tiene que ser invertido en un espacio donde estemos convencidos que va a ser cíclico es decir ningún monto puede ser monto perdido todo tiene que ser sustentable a largo plazo entonces puede que yo invierta 500 en un proyecto que no me van a retornar a mí en 500 me van a retornar en 10 cosechas exitosas para un grupo de 20 familias que van a poder comer tranquilos de su huerta contame sobre tu proyecto bueno huertos urbanos es una iniciativa que busca promover la horticultura sobre todo pero la siembra en general de plantas que se puedan comer o flores que sirvan a las abejas para polinizar está casado con muchos otros está casado con la apicultura está casado con la floricultura con estanques de anfibios también se han utilizado estanques de anfibios en algunos departamentos del país para ayudar a los huertos porque en general un huerto se convierte en un ecosistema entonces lo que se busca es generar espacios de cultivo comunitario se inician en huertos educativos es decir se pueden iniciar en escuelas pero la idea de tener un huerto por ejemplo en una escuela es educar a toda una comunidad para luego replicarlo en un espacio más grande y productivo entonces la idea es dar fondos y vincular instituciones por medio de huertos urbanos digamos alcaldía municipal y junta de vecinos o alcaldía municipal y casa hogar se vinculan los esfuerzos para que les podamos instalar un espacio donde ellos puedan cultivar alimentos entonces ¿qué es lo que sucede? nosotros les damos un taller que dura tres meses es decir el taller para la instalación de un huerto dura todo lo que debe durar la primera cosecha es decir acompañamos a toda una comunidad durante la primera cosecha ¿por qué? porque no sabemos que pasa en medio del camino en esta tierra donde no hemos trabajado antes en este espacio donde no hemos trabajado antes entonces tenemos que acompañar a este grupo de personas en todo el proceso para que ellos tengan una segunda tercera quinta décima decimoctava milésima cosecha exitosa entonces nos dedicamos a eso tengo una jefa de proyectos que es fenomenal tengo un abogado que es fenomenal porque lo he obligado no, no lo he obligado mentira con todo el amor del mundo él lo hace pero ha ido a las cosechas o sea yo que lo veo de eterno de lunes a viernes lo veo los sábados y los domingos de voluntario con la pala y picota carpiendo y conmigo entonces es es súper bonito y la verdad es que la gente ha reaccionado tan bien y es tan agradecida que no tengo otro motor más que el agradecimiento de la gente o sea la motivación económica vale nada cuando hay voluntad por supuesto yo más que motivación económica pienso en financiamiento o sea cómo hacemos para que tu proyecto sea más grande por ahí te lo pongo de la siguiente manera dime todos los municipios o al menos la mayor parte de los municipios tienen una secretaría de parques y jardines tienen palas tienen picotas tienen semillas y la tierra ya está entonces realmente nunca falta nada si hay voluntad estamos buscando sabes que yo viste que normalmente como que en tono de burla se hacen como sátira cuando las las mises dicen yo quiero acabar con con el hambre o yo quiero la paz mundial me alegro de conocer a una persona que además de soñarlo lo planea hacer lo está haciendo ahí de a poquito va que quiere va que quiere la lechuza si ahorita los chicos dicen wow que proyecto o alguien que está mirando dice que proyecto como más voluntario te cuento que vamos a lanzar una convocatoria nueva de voluntarios porque dependiendo del sector convocamos diferentes voluntarios entonces por ejemplo para educativo ahorita tenemos un grupo de voluntarios que vamos a llevar a los municipios a trabajar tenemos cuatro líderes de proyecto que estuvieron durante tres años todo el año pasado aprendiendo de expertos agrónomos y demás que van a ser líderes de proyecto para diferentes zonas y para diferentes comunidades porque lo que necesitas cuando vas cuando te toca tratar con una junta de vecinos es que hayan personas que ya sepan cómo funciona para que se vayan a los grupos de personas y el trabajo sea efectivo entonces tenemos ya capacitadas varias personas y la primera convocatoria de voluntarios que tuve tuvo más de 350 inscritos entonces 350 inscritos es un montón claro que sí imagínate si cada uno plantara un árbol planta un árbol entonces entonces fue súper exitosa vamos a lanzar una segunda convocatoria ahora porque necesitamos voluntarios específicos aquí en el municipio de Santa Cruz para trabajar en tres en tres su alcaldías así que y te has acercado y le das digamos como la secretaría de parques y jardines claro disculpe sí o sea justo en este momento estamos trabajando con el jardín botánico municipal con la secretaría de parques y jardines con la fundación simón y patiño y bueno huertos urbanos y yo siempre me manejo y agradezco y así pero mi vida entera se la debo a las chicas del huerto de la cauta porque yo no sabría nada si no fuera por las chicas del huerto de la cauta que es el huerto que lleva más de 10 años funcionando en la ciudad de La Paz ahí yo estaba haciendo ahorita mis cálculos o sea ok estudió relaciones internacionales ¿en qué rato aprendió sobre cultivo? gracias a las chicas del huerto de la cauta de la fundación alternativas o sea si quieren ¿cómo fue esa experiencia? ¿cómo llegaste ahí? pasa que yo ya lo hacía pero lo hacía en microescala entonces uno empieza a buscar o el algoritmo te empieza a lanzar sobre las cosas que buscas y de alguna manera por medio de redes sociales encontré el huerto de la cauta entonces empecé a ir empecé a preguntar empecé a difundir todo lo que era importante para ellas todo lo que sucedía cómo se manejaban y gracias a toda esa difusión también se logró de cierta manera que el municipio en la ciudad de La Paz le preste un poco de atención ahora están teniendo problemas de seguridad terribles que yo espero se puedan solucionar de forma conjunta con las autoridades porque un huerto comunitario sigue siendo un espacio municipal o sea no puedes hacer los ojos a un lado entonces se le tiene que dar la atención que requiere del municipio no es como que hay gente que simplemente no está educada en y por lo tanto destroza no importa se vuelve a hacer se vuelve a sembrar se vuelve a construir corazón tenemos nos duele mucho pero corazón igual tenemos igual lo hacemos con cariño todo se hace igual pero sí o sea por ejemplo cuestiones de seguridad para los huertos es un poco complicado en mi caso no me interesa porque todos los huertos que yo he instalado es para que la gente se saque si lo encuentra como todos los zapallos las semillas que he repartido en toda Valencia en parte de norte acá en Santa Cruz he ido casa por casa a repartir semillas y almacigueras durante la pandemia porque no se podía trabajar de forma comunitaria pero tengo ahí señora quiere le traje cilantro le traje repollo tome semillas tome este pampletito tiene un instructivo de cómo va a sembrar cada que me ven cuando paso por ahí señorita mi repollo ha crecido así es súper bonito entonces sí, o sea yo llegué al huerto porque las encontré en redes y les agradezco infinitamente cada segundo de su tiempo porque son unas capas y o sea cuando les hacen cualquier cosa tú las escuchas llorar me han hecho esto en el huerto tranquila, tranquila sobre todo Mariela que es un amor Marielita respira vamos a hacer esto no te preocupes yo activamente comparto lo que me pidan yo lo hago las chicas del huerto de la Cauta y les debo mi vida a ellas claro ¿cuáles son tus miedos Lenka? en este momento no es que me sienta invencible pero siento que muchos de los miedos más comunes que tenía hay tis han quedado medio atrás le tenía le tenía mucho miedo al fracaso mucho creo que mi principal miedo era el fracaso pero es como que empecé a entender que cuando me sentía nerviosa y sentía así como ese hormigueo en las manos de nervios por estar intentando era porque estaba a punto de hacer algo grandioso y si fracasaba fracasaba pero seguía siendo grandioso entonces sí ¿qué entendés por fracaso? el no alcanzar la expectativa que me había que me había puesto para mí el no el no no el no cruzar la vara sobre lo que vos esperabas sí a veces son necesarios son escalones claro o por último una puerta cerrada es es como el indicativo de ahí no es sigue intentando te lo pregunto porque no necesariamente tiene que ser sin la respuesta pero ¿en algún momento soñás tener familia? sí pero no ¿a quién? a ver no sé si quiero tener hijos propios ¿te gustaría adoptar? adoptar por muchas razones pero me gustaría adoptar casada o soltera yo sé que en algún momento en mi vida le quiero dar la oportunidad a alguien de tener todo lo que yo he tenido todo lo que yo he tenido no soy millonaria no tengo un yate o sea no todavía pero pero tuve educación tuve amor tuve tiempo y dedicación de mis padres y siento que con todo el respeto a todas las personas que traen y quieren tener hijos propios hijos de sangre yo quiero adoptar porque siento que es es necesario siento que que tengo que darle la oportunidad a alguien es una es mi necesidad maternal pero con otra proyección y siempre le estaba diciendo esto justo lo estábamos charlando el fin de semana con mi papá y mi hermano en la mesa porque ella también quiere adoptar vinca y yo le dije sí pero o sea yo no adoptaría o sea no buscaría adoptar un bebé buscaría adoptar a un infante y me dice pero es muy difícil porque ciertos rasgos de la personalidad y la educación y los traumas y las experiencias ya están y de ahí viene una frase que publiqué que me salió en ese momento que tampoco sé de dónde vino pero tiene que tener algún autor por ahí que sería hasta el más impetuoso de los espíritus se doblega con amor así que sí si algún día tengo familia estoy segura de que voy a adoptar entonces vas a ser mamá por elección obvio de un infante la maternidad debería ser una elección siempre no siempre en eso estamos de acuerdo pero me refiero que vas a adoptar o sea querés adoptar no soñás con ser mamá biológica o sea tener un hijo propio es que realmente hay alguna diferencia o sea sí por el tema de la gestación pero la maternidad va mucho más allá de de la gestación como la paternidad también exacto no necesariamente si uno es el proveedor del del esperma es el papá o sea el papá es el que te da su tiempo te da su amor en eso estamos de acuerdo pero entiendo que un amigo me dijo pero no quieres ver alguien que se parezca a ti que te mire todos los días por ese lado por ese lado me iba más que más que por el otro no 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 me interesa ¿para qué quiero que se parezca a mí? y aquí sí o sea la verdad es que me daría miedo que se parezca a mí qué miedo ajá mejor si eres diferente mejor más bonito a mí me parece una familia más diversa me parece muy muy tierna la idea de adoptar ¿qué le diría si a la a los que quieren ser papá y por ahí están pasando alguna dificultad digamos y dicen ay pero cómo no va a querer ser mamá si yo sueño con eso y yo no puedo ¿por qué? ¿por qué? bueno los sueños de cada persona están enfocados en sus vivencias son supremamente personales los sueños de cada persona pero bueno si tú de verdad quieres ser mamá y quieres ser mamá de sangre entonces perfecto inténtalo hay muchos mecanismos está la fertilización in vitro y demás a eso se dedica mi hermana yo lo sé mi hermana se dedica a ayudar a las mujeres a ser madres obvio yo justamente por eso lo preguntaba porque o sea tu hermana es especialista en resolver este tipo de de dificultades que pueden tener las personas que quieren ser papás biológicos entonces imagino yo que alguna vez te habrá te habrá dicho sí pero así como ella ella no y para nada estoy tratando de convencerte de lo cuento simplemente pero te lo cuento su experiencia o sea ella ella también ha buscado mucho ser mamá y por medio de su trabajo ha comprendido y ahora es mamá biológica pero igual quiere adoptar buenísimo entonces creo que ambas opciones son completas y absolutamente válidas y como te decía siempre y cuando sea una elección yo creo que para que tengamos niños que no tengan que recuperarse de sus infancias las maternidades tienen que ser deseadas planificadas elegidas totalmente de acuerdo a eso súper interesante sí es súper bonito es súper interesante además que hay un montón de niños que necesitan atención yo siempre o sea no siempre pero muchas veces me pregunté digamos sé que es algo súper es mucho más difícil es mucho más trascendente digamos y estoy a favor de la adopción de animalitos digamos de perritos pero también hay muchos niños que necesitan amor y que necesitan cariño y atención o sea en general mi gato es adoptado ¿y te imaginas ese proceso? el proceso de adopción ¿te imaginas cómo va a ser? ¿sabes lo terrible que es en Latinoamérica en general adoptar un niño es súper difícil o sea hay tantas trabas gubernamentales porque cada niño representa un monto de un presupuesto es horrible pero yo me voy ¿te imaginas el momento? o sea ¿lo has pensado? ok voy a ir ¿a dónde? ¿a dónde voy a ir para vas a elegir? te me vas a reír pero yo creo que me voy a encontrar ok o sea no me voy a reír yo creo yo creo mucho en las constelaciones familiares y cómo la energía debe fluir en general en el universo hay fugas de energía cuando sentimos rechazo por ciertas cosas en especial por ciertos familiares y esa fuga de energía regresa hay fuga de energía por un niño no nacido entonces yo creo que en algún momento la energía o esta fuga de energía me va a encontrar y me va a encontrar quien sea a mí mi hijo hija me va a encontrar yo sé y hay una historia súper linda que me la contó la persona con la que aspiro a trabajar algún día que es el actual representante del programa mundial de alimentos aquí en Bolivia Alejandro él me contó que él estaba de misión que conoció a su esposa en una misión que los dos se casaron y adoptaron un niño en la siguiente misión a la que los mandaron juntos y él es diplomático él se dedica a trabajar en un organismo internacional de manera diplomática entonces es así él se encontró con la que fue su esposa y luego en otra misión el niño al que adoptaron los encontró a ellos dos yo creo que es así es súper a mí me he disfrutado mucho esta charla bien intenta ¿estás durmiendo? no, para nada lo veo a todos completamente despiertos vamos una hora y treinta y seis minutos conversando y yo no no sentí pasar el tiempo y me pasa cada vez que invito a alguien que no me dé cuenta en qué momento en qué momento pasa la hora gracias por venir súper interesante me divertí me divertí aprendí y creo que los que están viendo esto en Toño lo veo con cara de que sí aprendí aprendí si me equivoqué con algo sorry nos amó les amó no, a mí me gustaría una pequeña despedida en los cinco idiomas ya, ok eso es bien es bien típico igual lo deciden dime hola en los cinco idiomas pero a ver no, escuchá esto quiero puede ser podría pedirte un favor podrías decirle a la gente que siga este canal en cinco idiomas en chino no sabría cómo decir bueno, en chino no dan cuatro igual ya es un golazo bye qué nervios si quieres puedo buscar cómo se dice en chino o sea, puedo leerlo y pronunciarlo claro, si querés ya disculpen mi chino de verdad o sea, lo puedo buscar lo puedo pronunciar bien pero no qué modesta no sabría disculpen mi chino no, no seas así lo lamento porque no me sale bien disculpen mi español ustedes que están en la casa sigan este canal sigan este canal sigan este canal adiós, gracias xie xie ok no, no no, no o sea, aquí tranqui es o sea, sí, lo estoy leyendo sí, no perfecto yo no lo puedo leer así lo estoy leyendo y me lo muestra y yo como que oh, sí dice seguir este canal o sea, esperemos que sea eso o no si el traductor si el traductor no me mata porque lo estoy leyendo pero no lo estoy leyendo en shipping once you say que pienda xie xie gracias después sería thank you so much please follow this channel gracias a todos por favor sigan este canal sería francés gracias por suscribirse a este canal ¿Chanel? ¿Chanel? ¿Chanel no es el perfume? no nosotros yo canal canal en francés viste que cuando aprendes francés aprendes a mencionar mejor todas las marcas ¿no? sí Versace ¿y cómo se pronuncia Yves Saint Laurent? Yves Saint Laurent ¿has visto? ¿has visto? ¿qué elegancia? o sea, uno es elegante cuando habla francés el francés es súper elegante yo lo más cerca que tengo del francés es que he comido el pan ¿me entendés? el pan francés eso es lo más cerca que tengo del francés ¿verdad? sí es bueno van cuatro ¿cuál falta? ¿italiano? Chanel 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 está bien y sería ¿cuál es el cuarto? ¿portugués? ah ¿portugués? ¿tú hablas portugués? puedo entender puedo entender inglés puedo entender portugués inglés lo hablo paupérrimo pero lo me defiendo yo detesto mi acento mi acento en portugués así yo detesto mi sotaque es muy feo es muy feo es muy feo puedo hablar pero yo no me gusta yo no me gusta ¿cómo se dice el acento? sotaque 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 bien Lenka impresionante es impresionante y encima también lenguaje de señas una caja de sorpresas gracias gracias por venir Lenka lo he disfrutado un montón gracias a todo el mundo gracias gracias un aplauso para Lenka por favor señoras y señores espero que ustedes lo hayan disfrutado también una hora cuarenta y tres minutos de entrevista una hora cuarenta y cuatro por ahí pero me lo he disfrutado me lo he pasado muy bien esperemos que no sea la última vez que venga Lenka ojalá podamos tenerte aquí de nuevo en la siguiente temporada y ustedes en casa espero que lo hayan disfrutado no se olviden de suscribirse al canal en cualquiera sea que lo estén viendo en facebook o en youtube déjenos un me gusta déjenos un comentario de apoyo para Lenka y compartan esta transmisión se los voy a agradecer muchísimo será hasta la próxima gracias chau gracias